sí 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 me dolían mucho las cabezas y entonces no pude trabajar en el computador y aquí sí 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 yo i'm great thanks for asking everything is so good so we're going to just to wait for sus lady i'm going to write in the group okay and then we start the class de steve is also this lady is in me y nosotros lo que se cambiaron de horario a las las más y hay más personas y nosotros la mayoría no están en el grupo ok so let's begin let's begin so let's do the homework while the others arrived so I'm going to present here my screen with the homework I left right right t-shirt ok perfect so we can see it and we have it here ok girls can you see my screen now yes teacher ok perfect so here we have this was the homework right and it was about the simple past tense and here we have a chart with the positive statements which is the affirmative form it's the same right and we have the negative statements which is the negative form right ok perfect so here we have we have some examples and it says the first one I was late this morning they were upset and this with the verb to be right and then we have the other verbs which is like play jump etc etc and we have here we play we played basketball yesterday for the negative form we have here for the verb to be I was not happy this morning right or we were not friends and for the action verbs we have she didn't talk to me last night ok perfect now that we know right all of these we are going to continue doing these exercises so we have the first one and it says complete the sentences below with the past tense of the verbs so for example number one it says the boys be in the same class last year how would be Rocio were perfect the boys were in the same class last year number two Daniela can you read the whole sentence I heard my new words spike last night perfect I heard my new my neighbors fight last night perfect do you know what is neighbors vecinos perfect and do you know what is fight pelea perfect very good entonces sería como yo escuché que mis vecinos pelearon la noche anterior right and number three there not be Rocio how would be there weren't many tall buildings in the past perfect there weren't many tall buildings in the past so what is buildings girls construcciones construyendo or edificios right number four daniela can you read it complete mom made a cake yesterday perfect mom made a cake yesterday number five Rocio can you read it complete he haven't a shower last night he haven't or he didn't have ah he didn't have perfect he didn't have do you have a question daniela no okay perfect number six daniela go ahead read it complete that came home at night last night that came home perfect number seven Rocio she didn't feel well this morning she didn't feel well this morning perfect number eight daniela we we went hiking last sunday ok we went perfect hiking you know where is hiking escalar o algo así si es como una caminata montañosa como cuando uno va a hacer como senderismo creo que se llama teacher alguien en el grupo quiere entrar pero no no sé quién es ok déjame yo mire ustedes entraron sin problema cierto que este chico aunque esperemos a ver si a ella le da porque no sé por qué con algunos pasa esto ok ok so let's continue it's at number nine rocio de police caught caught the thief a few days ago teacher no es como lo dijiste caught sí porque es irregular es de police caught the thief a few days ago tf es lo de lo de ladrón teacher sí ese es el ladrón pero es el ladrón que no golpea que es pacífico yo ya les hice la comparación de todos los tipos de ladrón que tienen ellos que tienen dicho listo tf es el que el que lo roba a las personas pero uno no se da cuenta o sea es que uno sí lo hace tan como lo que diríamos en Bogotá cosquilleo cierto yes teacher eso así usted no se da ni cuenta que ahora le quitaron todo pero ya no tiene nada ok eso number ten Daniela he wasn't a member of the school last year perfect he wasn't he wasn't a member of the school last year do you know what is core no teacher es coro ok perfecto la siguiente number eleven it says the lazy student rocío didn't didn't for the exam perfect didn't study for the exam teacher what is lazy lazy es perezoso ok entonces dice el estudiante perezoso the lazy student ok ok you're welcome then we have here uncle bill daniela uncle bill gave me a birthday present last year perfect uncle bill gave me a birthday present last year so now we're going to do the exercise number two and we're going to complete and we're going to complete the passage below ok with the past tense of the verbs ok creo que ya pudieron entrar hello jocam hello teacher hi that i left as a homework hi miguel how are you the class is starting now teacher or 12 minutes ago like 12 minutes about and but we're going to have class at 5 also because you are in the group of the 5 right at 5 ok so here we have the exercise number 2 right so now we're going to complete the passage below with the past terms of the verbs in the brackets ok so number one Rocio how was it it he was public holiday last Friday so my parents perfect it was a public holiday last Friday so my parents Daniela didn't go to work perfect didn't go to work yoka we went we went decide we went sería como el pasado solo el pasado de decide we decided to go to the beach perfect number four miguel set cuál sería el pasado de set set perfect we set off early in the morning that Rocio that draft used to the be the beach that drove right set es como cuando uno ajusta la alarma en el celular entonces set off es quitar la alarma temprano en la mañana ok entonces este no cambia se queda igual no este no cambia tampoco cambia cut son unos que siempre son como muy corticos son muy parecidos por ejemplo set cut put estos son iguales en los tres en las tres formas pasado y pasado participio muy presente ok we set off early in the morning that drove us to the beach number six Daniela it took half an hour to get there perfect number seven Joka ah there were there were many people at the beach luckily perfect Miguel luckily we 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 a spot perfect Look me, we found a spot And, Rocio Pot, Dan, or Rucksacks Teacher, what is Rucksacks? Rucksacks es lo mismo que Bags, ok? Maletas Bolsas, right? Right, teacher Thank you You're welcome So, then we have And, we are in the number 9 Number 10, Jamie Acabas de llegar, ya pudiste entrar So, estamos haciendo la tarea que dejé Y vamos por la número 10, ok? Ok So, it says that ¿Cómo sería ahí el pasado de B? Para Dad Jamie Ok, go ahead, Miguel Dad Dad That was perfect That was tired So, he ¿Cuál sería el pasado para live? Rocio Eh, no sé ti que live Ok Con, 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 con Yes, it is Yes, no Yes, it is So, he lied on A beach Sure Immediately, mom Yoka Immediately, mom Month Okay Was Swimming Was or went My Went Yes My My mother went Swimming Swimming Number 13 Daniela My sister and I Built Perfect My sister and I built Sand castles Do you know what is sand castles? ¿Saben qué es sand castles? Castillos de arena Castillos de arena Castillos de arena The next one, Jamie And What is the past Simple of colette No sé Ok, go ahead Miguel Yo no había podido entrar en estas últimas clases No sabía lo de esta tarea Ok, no te preocupes Go ahead Miguel 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 Manuel So now go ahead Rocio I didn't listen to Miguel con el color de la opción de ser y forma y son casos en colectivos before perfecto y no es shells la silla que nos suena como la abierta lo vi suena como sigue pero no se escribe igual rocío rocío es valentina solo que ahí tiene la cuenta me imagino que es de su hija cierto rocío y es maletina y maida al daré perfecto ok 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 bien no eres shells no no teacher shells son en la o sea ay ahora se me olvidó el nombre bien español las estas cositas que encontramos en la playa que son las conchitas perfecto son conchitas conchitas ok son shells before we what is the past simple of swim daniela suam perfect swam before we swam in the sea we know we see el mar perfect perfect after the swim we jocca armed the wind after the swim okay after the swim Bring a Team with us we was hungry but him among all we were quick and we were we wear perfect prefnts so after the sewing m oftenured the or we were we were yet we wear Pr tai we were hungry, but mom, Miguel. Miguel is there. Oh no, Miguel is not here. Okay, so Jamie, go ahead. Not prepared. ¿Cómo decimos no preparó en pasado? En inglés. Aquí utilizamos el auxiliar did, okay, en negación, que sería didn't. Entonces sería bad mom. Did not prepare, teacher? Ajá. Didn't prepare. Perfect. Okay. Didn't prepare any food. Therefore, do you know what is therefore? No, teacher. Okay, therefore es una expresión para decir por lo tanto, okay, o por consiguiente. Therefore, we eat. Dice, hay otra, hay otra palabra para decir, para decir la misma, o sea, ¿no hay otra? Sí, hay más. However, 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 pero however es para decir sin embargo, eso es para contrastar, okay. Entonces es de causa y efecto. ¿Cómo decir por lo tanto? Paso esto, por lo tanto pasa aquello. En cambio, however, es más para decir como sin embargo, para contrastar, como decir, por ejemplo, me gané la lotería, sin embargo ya no tengo dinero. ¿Listo? Okay. Thank you. Perfecto. Okay, so we have here eat. Daniela, go ahead. Eight, eat. Ajá. Eight, perfect. So therefore we ate at a pizzeria near the beach. The food, Rocío. The food was delicious. Perfect. The food was delicious. And the last one, Yoka. We had so much fun. Perfect. We had so much fun. Very good, guys. So now we are going to continue with another exercise. So here we have it. A second. And it's here. So can you see my screen now, guys? Yes, teacher. Okay, perfect. What we are going to do? We are going to practice the simple, fast questions, okay. So in the first part, I'm going to put it a little bit bigger. Here we have like a chart that indicate us how to make a question. Entonces aquí tenemos un cuadrado, ¿cierto? O una cajita que nos indica cómo nosotros creamos las preguntas. Entonces dice, we make simple, fast questions with the, subject, infinity, okay. Without to. Entonces nosotros, ¿quién nos explica? Que nosotros hacemos las preguntas utilizando el auxiliar did, que es el que le da la connotación de pasado. Then we have the subject, which is la persona, right? Entonces tenemos el sujeto, que es la persona. And finally we have the verb in infinitive. Entonces finalmente tenemos el verbo en infinitivo, que quiere decir el verbo como viene normalmente, ¿ok? So here we have an statement. Entonces aquí tenemos una oración. Y esta oración la podemos convertir para una pregunta. Entonces dice, Tom cleaned his car yesterday. Y en la pregunta sería, did he clean his car yesterday? O también podría ser, si esto, si queremos una yes, no question, ¿cierto? Que nos respondan sí, él lo hizo o no, él no lo hizo. Si queremos que nos respondan con detalle, podemos utilizar una wh question como esta y preguntaríamos, what did he clean yesterday? Entonces, ¿qué limpió él ayer? Entonces aquí, ¿el qué respondería? Esto, his car, ¿cierto? Eso fue lo que él limpió. Okay, do you have any question here? ¿Alguna pregunta? Teacher, what is a statement? Statement, es oración. Esto que tenemos aquí. Thank you, Tisha. You're welcome. Okay, so first we are going to circle, or you're going to tell me, and I'm going to highlight the correct form of the verb. Entonces primero, vamos a escoger, ¿cierto? Entre estas dos opciones de los verbos, tenemos el verbo en infinitivo y el verbo en pasado para la pregunta. Entonces la primera dice, ¿cuál sería la forma correcta del verbo? Buy o por qué? Buy. Buy en infinitivo. Uh-huh. Perfect. Buy. So, did you buy a new DVD? The second one. When did Jane started or when did Jane start a school? Start. 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 Perfect. The third one, it says, why did your father went, or why did your father go to Paris? Go to Paris. Go. Perfect. Number four. Did Tom speak, or did Tom spoke about Adam? Speak. 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 Perfect. Number five. How did Sarah knew, or how did Sarah know that news? No. 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 Perfect. Number six. When did you meet, or when did you met, your best friend? Meet. Meet. Perfect. And the last one. What did you do, or what did you did last weekend? Do. What did you do? Do. Perfect. Very good, guys. So, now, we are going to make simple pass. Questions. How? We are going to guide us with this, with this statement. Okay? Entonces, nos vamos a guiar de la oración guía que nos dan. Esta. Para crear la pregunta. So, these ones are WH questions and yes, no questions. Okay? So, but first, we are going to analyze. What is this? A yes, no question or a WH question? W. Perfect. This one is a WH question. Very good. So, here we have the statement. How would be? ¿Cómo sería? Yeah. La pregunta. When? When did John? When did John? Or when did she? Uh-huh. Go to the cinema or? I don't know. Yes. Go to the cinema. Perfect. ¿Por qué? Porque la pregunta es cuándo, right? Y el cuándo lo responde aquí. Last week. Okay. Perfect. When did John go to the cinema? John went to the cinema last week. Perfect. Number two. We have Kate broke the vase yesterday. Do you know what is the vase? Es como un jarrito, un jarrugano, como para poner las flores, como una taza. Perfect. Florero. Un florero. Ajá, eso. Y florero. How would be? ¿Cómo sería la pregunta? What did you care broke? No, break. Break. Ajá. Break. Break. ¿Podríamos bebés o hasta ahí? O yesterday. Hasta ahí. Hasta ahí. Yesterday. Es, what did Kate break yesterday? Que ella rompió ayer. Entonces, rompió el vase. Exacto. Exacto. Entonces, la pregunta hace referencia a qué rompió. Entonces, no podemos colocar qué rompió en la pregunta, right? Entonces, aquí está. Kate broke the vase yesterday. Perfect. Very good. Number three. Daniela. We have here. She studied French at school. Entonces, tenemos la pregunta, where? ¿Cómo quedaría esta pregunta, Dani? Where did she? Where did she? School. Studied? Studied. At school. Party? French at school? With the, at school. It's until here. Solamente es hasta aquí, porque si colocamos la respuesta, o sea, estaríamos haciendo la pregunta y colocando la respuesta en la misma pregunta, ¿ok? Entonces, tenemos que fijarnos bien si lo preguntamos, para así mirar cuál sería la respuesta, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos, where, donde ella estudió francés. Entonces, acá, ella estudió francés at school, en la escuela, ¿ok? So, where did she study French? She studied French at school. Perfect. Number four. Jamie. Tenemos el statement. Dice, she kept her money at home. Ella guardó su dinero en casa. Esta es una yes, no question. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? A ver, recordemos, tenemos los dedos de la mano. ¿Se acuerdan que yo les expliqué esto? Para las preguntas, entonces tenemos, esta como es una yes, no question, primero empieza con el auxiliar, did. Luego va el sujeto, the subject, right? In this case, she. Did she? Then we have the verb. Luego tenemos el verbo. And finally, we have the complement, ¿ok? Did she? Did she? Eh... ¿Cómo se dice? ¿Qué? ¿Cómo se dice eso? Eso es keep, teacher, keep? Ajá, keep. ¿De mantener? Ok, keep. De mantener o no? Keep. Her money. Perfect. Did she keep her money? Where? Here goes everything. Because this is a yes, no question. ¿Cómo estás una yes, no question? Ajá, ajá. Exacto. Perfect. Así nos responde, yes or no. Very good. So, did she keep her money at home? Number five. Number five. It says, he bought five books. How many? How many books did he buy? Perfect. How many books did he buy? He bought five books. Number six. Number six, Rocío. It says, it rained a week ago. ¿Cómo preguntaríamos si llovió? Did it rain a week ago? Perfect. Perfect. Did it rain a week ago? Very good. And this one, the last one, Daniela. It says, Jill found her cat in the park last June. So, now, we are going to continue. Where did Jill find her cat? So, Jill found her cat in the park last June. Perfect. So, now, we are going to continue with this one. The part number three. And we are going to write sentences using the words given below. So, these ones. Okay? We are going to organize these sentences. In fact, they are questions. Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver estas palabritas que nos dan, ¿cierto? Y las vamos a reorganizar. Que queden siendo preguntas. Pueden ser yes, no questions or WH questions. Okay? So, go ahead. The first one, Joka. Oh, my God. When did you live the party? When did you live the party? Perfect. When did you live the party? ¿Cuándo te fuiste, ¿cierto? De la fiesta? When did you live the party? Perfect. Number two. Rocío. Did you watch TV last night? Perfect. Did you watch TV last night? Perfect. Oh, this one is a B. Number three. Daniela. What did your friends do in the summer? What did your friends do in the summer? Perfect. Number four. What do you mean? What do you mean? No, what do you mean? Where? Where? Yes. Did? Where did? No sé si iría a his... Ah, Peter. Yes. Primero el sujeto. So, where did Peter, ahora, el verbo. His? Okay. Aquí, bueno, aquí iría primero antes de, antes de, iría el adjetivo de frecuencia, ¿cierto? El adverbio de frecuencia. Usually. Usually, ajá. Okay. Entonces, acá. Where did Peter usually, ahora sí el verbo. Okay. Eh, tranquila, 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 don't worry. So, we have, where did Peter spend, his, his, no, his holidays. Holidays. Perfect. So, where did Peter usually spend his holidays? Perfect. Number five, Jokam. Uh-huh. Um, what time did, what time did you get up this morning? What time did you get up this morning? Perfect. Perfect. I got up at seven o'clock. Okay. Perfect. So, you did it so great. So, now we are going to do this one. The part number four. And what we are going to do? We are going to complete this conversation. Okay. With the past simple. And these are the verbs we are going to use. Okay. Estos son los verbos que vamos a utilizar. Y vamos a completar esta, este diálogo, ¿cierto? Esta conversación. Con estos verbos en pasado. Okay. So, let's do it. First we have Ann. And she said, what did you do yesterday? Here we have. To the sports centers. Entonces, aquí tenemos que es una pregunta. Ella le está haciendo una pregunta a Tom. Y Tom, miren que responde. Yes, I went there with Joe. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Yo diría que what's. 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 What. Porque mira que dice, sí, yo fui con Joe. Entonces, ¿qué le preguntaría? Primero, antes de que me conteste. Esto es una qué? Una yes, no question o una wh question? El primero. El wh. Yes. Yes, no question. Porque miren la answer. Miren la respuesta. Entonces, aquí sería, did. Did you write. Ditchell, no está preguntando por orden. Ahorita. No está preguntando por quién. Sí, no está preguntando en orden ahorita. No, no. Estaba preguntándole a todas. Okay. Okay. So, did you go to the sports center? Entonces, mira que él responde. Yes, I went there. Perfect. Number two. It says, yes, we did. So, how's the question? ¿Cómo sería la pregunta? Did you play tennis? Perfect. Did you play tennis? Yes, we did. There we have. Joe is good. Isn't he? Do you know what is this? Isn't he? Él no está. Él no está, él no es. No. Esto es una attack question. Y es lo que usualmente nosotros en español hacemos cuando damos una afirmación. Que queremos que nos reafirmen lo que ya sabemos. Entonces, por ejemplo, yo decir, Shakira canta muy bien, ¿cierto? Ustedes me dicen, sí. Shakira no canta muy bien, ¿cierto? Entonces, es algo que ustedes me van a responder lo mismo que yo ya acabo de decir. Es una reafirmación, una attack question. ¿Ok? Okay. Es decir, isn't he? Es que le está preguntando a él. Le dice, Joe es muy bueno, ¿cierto? Entonces, le dice, sí. Okay, perfect. And she asks a question. Entonces, ella vuelve y le hace una pregunta. Dice, yes, he won easily. ¿Cómo sería la pregunta? Did he win? Perfect. Did he win the game? Yes, he won easily. Then we have a WH question. It says, what in the evening? Then we have another question. And it says, at home. Y el respondo. Yes, I stayed in and watched TV. ¿Cómo sería la primera pregunta? What did you do in the morning? What did you do in the evening? Perfect. In the evening. Yes. And the next one, ¿cómo sería la siguiente? Dice, yes, I stayed in. Miren, ¿cuál responde? Yes, I stayed in. A turn. Yes. ¿Es una yes, no question o una WH question? Yes, question. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? Auxiliar, first. Did. Ajá. Did. La persona. ¿Quién a quién le hablan? A Tom. Did you? Did you? Did you? Stay at home? Okay. Perfect. Stay. Did you stay at home? Yes, I stayed in and watched TV. Number six. And it says, one. It's a story. Sorry. Ah, eh, de las siete. A moment. No, se me perdió. Okay. En la pregunta que dice, yes, I stayed in and watched TV. Es como estaba adentro o estaba ahí y estaba viendo televisión. ¿O el in, cómo sería ahí? Ajá. Cuando decimos stay in, los dos juntos, se hace referencia de quedarse dentro de la casa. Okay. No. Okay. Pero si, por ejemplo, tú me haces esa pregunta y yo te quiero responder. Yes, I stayed in and stayed in and watched TV. Sí, o sea, no es necesario el in o sí, esa propuesta, este state va con el in, sí, sí o sí o no puedo. No, no, tú me puedes responder, yes, I stayed at home. Okay. Me puedes decir, sí, yo me quedé en casa. No sería necesario decir el in, pero no podría decirme solo stayed, okay? Yes, I stayed. Me, para, tendrías que decirlo, I stayed in or I stayed at home, okay? Okay, thank you. Perfect. Porque si no, no responderías la pregunta porque te puedes haber quedado en la casa de tu mamá o en un hotel, ¿cierto? En muchas partes nos podríamos haber quedado. Entonces, tendríamos que decir, I stayed in, si se refiere a nuestra casa, o I stayed at home. Perfect. Okay. So, number six, it says, what, and the answer says, action, an action film, it was really interesting. Okay. What did you watch, what, what did you watch? Okay, what did you watch as in or sin la edé? Ah, sin la edé, what? So, what did you watch? Perfect. What did you watch? An action film, it was really interesting. What about you? So, here we have a question, it says, Mary, yesterday, y miren la respuesta. It says, yes, I met her in the park. Did you meet Mary yesterday? Ajá. Ajá. So, did you meet Mary yesterday? Perfect. Este meet, ¿a qué hace referencia? De conocerla? De juntar. O de juntarse. Ajá, de reunirse, de juntarse. De juntarse. So, yes, I met her in the park, then we went shopping. She wanted to buy a dress. Number eight, Tom, it says, to do anything? And she says, yes, she bought a nice but very expensive dress. Did you, okay, no, did her buy a nice, no, did her buy anything? Or she? She buy anything? Perfect. Did she buy anything? Yes, she bought a nice but very expensive dress. Yes, okay, perfect, very good girls. So, now we're going to continue with another activity. But first, do you have any question here? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, chicas? No, teacher. Okay, perfect. So, let's continue. Here we're going to have the beginning of the past continues. So, I'm going to present to you my screen. Just give me a minute. Okay, first, give me a second. Okay, can you see my screen now, girls? No, teacher. Yes, now, yes. Yes? Okay, perfect. Yes, I'll continue. So, we're going to see the past continues, okay? So, let's look at this example first. So, here we have two images. First, a little one. And then we have behind, a bigger one. Entonces, aquí tenemos dos imágenes, right? Una muy pequeñita en la parte de adelante y otra más grande en la parte de atrás. La imagen pequeña nos está demostrando o nos está describiendo, ¿cierto? Lo que Sara estaba haciendo hace cuatro horas. A las cuatro en punto, perdón. La más grande nos demuestra o nos describe lo que Sara está haciendo ahora, dos horas después. O sea, a las seis. Entonces, el pasado continuo tiene la misma, es hagan de cuenta lo mismo que el presente continuo, pero en pasado. ¿Listo? ¿Qué pasa? El pasado continuo describe situaciones que sucedieron en el pasado, right? Pero, ¿cómo? A detalle. Entonces, cuando nosotros queremos contar una historia, ¿cierto? Algo que no sucedió y queremos dar detalles de cómo pasó, utilizamos el pasado continuo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que está pasando en este momento, ¿cierto? Son las seis en punto ahora. Y Sara está en casa. Ella está viendo televisión, ¿cierto? Entonces, tenemos por acá lo que ella estaba haciendo, donde estaba antes de estar en casa viendo televisión, ¿cierto? Entonces, dice, a las cuatro en punto, ella no estaba en casa, ella estaba en el club deportivo. She was playing tennis. She wasn't watching television. Entonces, ella dice, ella estaba jugando tenis y no estaba viendo televisión. Entonces, como podemos ver aquí en la parte inferior de la pantalla, tenemos la línea del tiempo, ¿cierto? De las acciones que hizo Sara. Entonces, tenemos por acá la hora de las tres de la tarde, como pueden ver el cuadrito. Y abajito dice, she began playing. Ese fue el horario en el que ella comenzó a jugar tenis. Ella jugó tenis hasta las cuatro y treinta. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el periodo entre las tres hasta las cuatro y treinta, she was playing, right? Tenis. Después de las cuatro y treinta, ella ya estaba haciendo otra actividad. Do you have any questions so far, girls? ¿Tienen alguna pregunta, chicas? ¿Todo claro está ahí? O sea, que cuando, por ejemplo, el verbo, o sea, se coloca el verbo, bueno, se coloca el pasado y el verbo, independiente de que sea un pasado o que sea presente, se le agrega el ING. O sea, el verbo se deja como el presente, pero se le coloca el ING. El verbo se deja en infinitivo y se agrega ING. Sí, porque se refiere a que ella lo estaba haciendo, ya no lo está haciendo ahora, pero lo hizo en el pasado, o sea, en ese momento ya lo estaba haciendo. No cambia, no cambia. Exacto. El ING le da la connotación de que es algo que se, que se, que está pasando ahí, en ese momento en el que se está hablando. El was y el where es el que le da la connotación de pasado, que es el verbo to be. Como ustedes saben, en presente continuo utilizamos el is, ¿cierto? El are o el am como el verbo to be para utilizarlo con el presente continuo, que es el verbo to be más el verbo principal con el ING. En este caso va a ser el verbo to be en pasado, ¿cierto? Más el verbo en ING, que aquí lo tenemos. Entonces, por acá, si quieren tomar noticas para recordar mejor. Entonces, por acá tenemos, como todos los tiempos verbales, ¿cierto? Y como su primo, o cómo podríamos decir, como su némesis, el presente, el presente continuo, ¿cierto? Porque este es el pasado continuo. Son muy parecidos, pero los tiempos son diferentes. Tiene tres formas. Tiene su forma positiva, que sería la misma forma afirmativa, su forma negativa y su forma interrogativa o de pregunta, ¿cierto? Entonces, para su forma positiva, tenemos la combinación de el sujeto, que puede ser singular o plural. Si es singular, va a ser I, he, she o it, que se refieren a una sola persona. Ya sea I, singular, de primera persona, que sería yo, o he, she, it, que serían singular, de tercera persona. Con estos pronombres singulares, vamos a utilizar was, ¿ok? Esto no es nuevo, esto ya lo sabemos, ¿cierto? Lo sabemos desde que vimos el verbo tu bien pasado. Entonces, es lo mismo. Entonces, utilizamos los singulares con was y los plurales con were. Entonces, utilizamos I was y colocamos el verbo, como podemos ver aquí, con su terminación en ing. Entonces, por ejemplo, si yo quiero expresarles, ah, es que yo estaba montando bicicleta. Entonces, I was riding a bike. Riding a bike. Perfect. O, por ejemplo, ¿no? Yo estaba escribiendo una novela. So, I was writing a book. O, no, yo estaba viendo televisión. Entonces, I was watching TV. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta aquí, en esta parte? ¿Tenemos alguna pregunta en esta parte? Ok, perfecto. Then we have the negative form. Entonces, luego tenemos ya su forma negativa, que va a ser exactamente la misma que la positiva, solamente que le vamos a agregar después del verbo to be, not. Entonces, sería, I was not doing the homework. Entonces, yo no estaba haciendo la tarea. O, si queremos usarlo en la forma más común, que sería la abreviación para hablar, que sería wasn't or weren't. Entonces, por ejemplo, you weren't singing on the stage. Entonces, tú no estabas cantando en el escenario. Entonces, ellos no estaban corriendo en la calle. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, girls. And finally we have the interrogative form, which is, first the verb to be, and then we have the subject, and finally the verb with the ing form. Entonces, aquí lo único que cambia es que vamos a tener el auxiliar primero y luego el sujeto. Y luego ya por último tenemos el verbo con su terminación en ing. Chicas, como el tiempo ya se nos ha acabado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Vamos a dejar hasta aquí. Mañana retomamos y hacemos más actividades para que practiquemos. Y les voy a enviar por acá la asistencia, para que no se me olvide y no se les olvide a ustedes, para que la llenen, ¿ok? Ok, teacher. Perfect.